La otra noche va paseando en un micro en la ciudad De pronto sigue una chica muy bonita y de verdad El boleto iba sacando y sin cambio se quedó Y al ver la preocupada me haces que le pague yo Me miró, yo la miré, se acercó, yo me acerqué Nos contamos tantas cosas y así comenzó el amor Oiga, yo ven para el coche, para el coche en dos de mayo En San Vicente nos bajamos, la bailanza de Abel Y con mucho gusto le damos la participación especial de Abel Olivera, la bailanza de Abel, que canta así La otra noche va paseando en un micro en San Vicente De pronto sigue una chica muy bonita y de verdad El boleto iba sacando y sin cambio se quedó Y al ver la preocupada me haces que le pague yo Y mi miró, yo la miré, se acercó, yo me acerqué Nos contamos tantas cosas y así comenzó el amor Oiga, yo ven para el coche, para el coche de una vez En la bailanza nos bajamos, en la bailanza de Abel Oiga, yo ven para el coche, para el coche en dos de mayo En San Vicente nos bajamos, en la bailanza de Abel Oiga, yo ven para el coche, para el coche en dos de mayo En San Vicente nos bajamos, en la bailanza de Abel Abel Olivera, la bailanza de Abel Abel Olivera, la bailanza de Abel En San Vicente nos bajamos, en la bailanza de Abel